Me dijeron que Sarasocas estaba bien buena Le quise dar una nalgada, pero pinche nuca eterna Eh, 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 en serio, en serio, espera Eh, 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 en serio, espera Quería darle una nalgada a esta rapera Pero el guacho es chiquitito y sus manos no le llegan Eso es lo que te digo, no es PRI Así se paran batallas de PRI Ni hablo de mujer, ni hablo de mi cuerpo Hablan tus palabras de tu falta de talento Yo nunca hablé de ese tema en la improvisación Nunca me metí en esos temas porque soy todo un cabrón Pero hablando de esa, la protesta no es superior La culpa no es donde estabas, el violador soy yo Pero habéis escuchado todas esas métricas Esa rima os ha parecido épica Dicen verga y la gente se pone histérica En este país en el que más asesinan mujeres en Latinoamérica Las mujeres más hermosas son de donde yo nací De Guadalajara y a mucha honra tú no la paras Agradezco el que está arriba, camarada Otro día sin poder cogerme a Sara Sin cogerte a Sara por su cuento Porque eres feo, lo veo en tu cara Que las hermosas están en tu país Entonces por qué coño las estáis dejando morir Porque solo la valor hay por la belleza No fijáis de lo que hay dentro de su cabeza No fijáis de lo que hay dentro de su cabeza Y las tratáis como si fueran las milanesas En serio te lo digo Tú nunca vas a ser mi amigo Se había acabado Pues digo lo siento Ojalá algún día no aplaudéis de estas cosas en evento Oh, real, 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 real